Hola a todos Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Grupo Inti Primero que todo los invitamos a suscribirse a nuestro canal Y a ver nuestros videos de tecnologías informáticas Para que puedan aprender más En este tutorial vamos a enseñarles como Descargar y utilizar el programa Ccleaner Este programa es muy importante Y es un programa De los más recomendados que existen para Windows ¿Qué utilidad tiene este programa? Lo que hace es principalmente Deshacerse de optimizar nuestro computador Deshacerse de los archivos innecesarios De limpiar el registro de Windows Todas estas utilidades y funcionalidades Están dirigidas hacia la optimización de nuestro computador Para que nuestro computador trabaje de forma más rápida Lo primero que vamos a hacer es instalar el programa Vamos a ir aquí a nuestro navegador favorito Y vamos a teclear la siguiente dirección Pt4.com Pt4.com Y no lo descarguen con software de terceros Ya que corren el riesgo de instalar programas innecesarios O virus Inclusive software espía O software de toolbars O otros programas que ustedes no necesitan Además de instalar el Ccleaner Si Aquí lo van a descargar puro Y sin ningún software de terceros Vamos aquí al enlace de descarga En la parte derecha En la parte superior derecha Aquí el desarrollador nos ofrece dos opciones La opción Ccleaner gratis Y la opción profesional ¿En qué se diferencian? En que una tiene soporte Básicamente es como la diferencia Hay otras pequeñas opciones que trae la versión profesional Pero para nuestro caso Para el uso doméstico El uso normal No empresarial Podemos utilizar la versión gratis Vamos aquí a alguno de los tres enlaces Que nos ofrece la página Para descargarlo Si, el nos ofrece varias alternativas Para descargar Yo seleccione Esta alternativa Pero inclusive puede seleccionar otra Puede descargar Por otros servidores Les voy a mostrar En esta opción Aparece descargar la última versión Pueden ver que dependiendo de su conexión a internet El programa no demora mucho en descargar De hecho es un programa muy ligero No tiene que demorar demasiado la descarga Bueno, una vez descargue en el programa Lo instalamos La instalación Vamos a saltar el proceso Porque es algo muy sencillo Solamente un par de pasos Es automática Ejecuta Ejecuta el doble clic en el programa Donde tenga el archivo de instalador Y siguen una serie de pasos Y siguen una serie de pasos sencillos Entonces una vez instalado Vamos aquí a buscar el programa El programa se llama SeedCleaner Lo pueden buscar aquí En el menú inicio O pueden ir al escritorio Al acceso directo Entonces yo como no tengo el acceso directo Lo busco aquí Después de descargar el programa Les dejo a ustedes la parte de instalarlo Si, la instalación pues Requiere unos pasos sencillos Es muy fácil Entonces voy a saltarme esa parte Y vamos a empezar con el uso del programa Este programa tiene como objetivo Optimizar el rendimiento de su computador Trabaja básicamente en la plataforma Windows Si, Windows es una plataforma Que genera muchos archivos Y muchos archivos temporales Que se van quedando almacenados en la memoria Este programa les va a permitir Eliminar esos archivos Eliminar características de Windows Que no, que tampoco deseen Inclusive eliminar programas Que ustedes vean que no les sirve para nada Bueno, vamos con la primera opción Pero antes de eso Quisiera mostrarles Que el programa en la parte superior En su banner superior Nos da una información Por si ustedes necesitan esa información La información del sistema operativo Que en mi caso es Windows 7 De 64 bits El Servipack 1 Que aquí está toda esa información Nos da la información De que procesador tenemos Memoria RAM E inclusive me está dando Información de mi tarjeta de video De cual es mi tarjeta de video Una AMD Radio Una HD 6310 Si Entonces Si ustedes necesitan Obtener algo Esta información De que sistema operativo Están utilizando O cual es su procesador Pueden venir aquí Al programa Ccleaner En el panel de iconos Que pueden ver En la parte izquierda Tenemos cuatro iconos En este tutorial Pues vamos a abarcar Lo que es el primer icono Del uso del programa En las otras partes Pues seguiremos Revisando la utilidad De cada una de las herramientas Lo más profundo Y fácil Que podamos Que nosotros Explicarles Si Para no adentrarnos Tampoco en algo Que no De pronto no entiendan En la primera opción Que es el limpiador Podemos ver Dos pestañas La pestaña Windows Y la pestaña Programas El limpiador Como ya les venía diciendo Lo que se encarga Es de eliminar Los archivos Innecesarios Del sistema operativo El nunca les va A eliminar Archivos De personales Fotos Videos Suyos No Es lo que va a eliminar Son archivos Residuales Que quedan En el sistema operativo Estos archivos Quedan debido a que El sistema operativo Está guardando información temporal Y luego Por así decirle El sistema operativo Se olvida De que existen Estos archivos Si Entonces lo que hace SeaCleaner Es hacerle una limpieza De De esta primera opción De todos esos archivos Innecesarios Vamos entonces A Windows La pestaña Windows Y vamos a Ver que Hay unas opciones Seleccionadas Yo les recomiendo Que por defecto Para una limpieza General Utilicen Lo que viene Predeterminado Las opciones Ya señaladas Si Es bueno Porque Esto es Lo Lo Predeterminado Si Si ustedes Ya saben Un poco más Y están más Familiarizados Pueden seleccionar Opciones Opciones Como Las cuentas Borrar cuentas De FTP Cache DNS Y Prácticamente Con este programa Podríamos hacer Una limpieza A fondo De De Nuestro De cualquier Rastro Que tengamos En el computador Si Así Si ustedes Quieren borrar De que Han Borrar Sus historiales De los Navegadores Las cookies Toda su Navegación Todas Sus cuentas Sus archivos De Temporales En sus cuentas Con Ccleaner Vamos a Conseguir Borrar Toda Esa Información Que Podría Comprometerlos O que No quieren Que las Demas Personas Vean Bueno Entonces Aquí En la Pestaña Windows Voy a Jard Las Opciones Por Defecto Como Ven Tiene Varios Temas Desde El Navegador De Internet Explorer Cosas Que Yo Puedo Borrar Componentes De Windows Explorador De Vamos Vamos A La Pestaña Programas Donde Vemos Que Podemos Tambien Borrar Los Archivos Temporales De Nuestras Aplicaciones Si Caso Como En Mi Navegador Favorito Firefox En Las Aplicaciones De Microsoft Office De Otras Aplicaciones Que Tengo Instaladas Inclusive El Sky El Utorring Puedo Borrar Archivos Temporales Y Borrar Todo Rastro De De Uso De Que Yo Use Esas Aplicaciones Bueno Entonces Vayamos Ya Para Hacer La Limpieza Después De Haber Seleccionado Las Opciones O Dejarlas Predeterminadas Lo Que Vamos A Hacer Lo Que Yo Recomendaría Dejarlas Predeterminadas Vamos A Dar Clic En El Botón Analizar El Me Hace Un Análisis Completo De Los Archivos Los Archivos Que Existen Los Archivos Temporales Y Me Da Un Reporte Como En Vea Tengo 172 .3 Megabytes Que Pueden Ser Borrados De Archivos Temporales A veces Yo He Encontrado Que Tengo Gigas De Archivos Temporales Si Entonces Es Una Herramienta Muy Util Para Para Tener Más Espacio Libre En Su Disco Duro Si Si Quieren Optimizar Eso Vamos Aquí Ya Para Limpiar Tenemos Que Darle Ejecutar El Limpiador El Segundo Botón Que Está A La Derecha Me Dice Bueno Este Proceso Borrara Permanentemente Los Archivos De Su Sistema Una Advertencia Le Vamos A Aceptar Y El Sistema Me Borra Absolutamente Todos Los Archivos O Los Que El Puede Borrar Hay Veces Que No Los Borra Todos Por Por Razones Del Propio Software Bueno Nuevamente Le Voy a dar Al botón Analizar Para Que Miren Que Ya Todos Los Archivos Temporales Han Si Borrado Bueno Eso Es Todo Por Hoy En Esta Primera Parte De Como Utilizar El Ccleaner Vamos A Profundizar En Todas Las Opciones De Que Tiene Este Grandioso Programa No Únicamente No Nos Vamos A Quedar Con La Opción Estrella Que Es La Del Limpiador Si No Vamos A Explorando Cada Una De Las Opciones Los Invito A Nuestro Próximo Tutorial